Aquí vamos a armar una baja de cama. Esto lo estoy haciendo para cambiarle y ponerle una rayita distinta. Para que quede más vistoso. La estoy amarrando aquí para que quede suelto, para que dé vuelta el tejido. Esto tiene que quedar vuelto. Si lo amarro acá en el palo y queda fijo, no me da vuelta. Aquí hay que cruzar las hebritas para ponerle una cosa que se llama tonón. Aquí hay que cruzar dos veces la hebra. Era por medio así. Después de esto tengo que volver a tomarlo. Eso es lo que trabajamos, que cruza la hebra. Tiene ese tonón. Tengo que ir usando como ahí todo con las manos para poner la hebra. Ahora voy a poner el tonón. Tiene que cruzar el tejido. Si no tenemos tonón no hay que hacerlo todo a mano y... Y este es el hirio, este palito que es. Aquí vamos a colocar la hebra del... La primera vueltita del tejido. Ahora hay que bajar otra vez la... Esta, así. La segunda vuelta. Ahí se puede hacer tela para hacer género. Echen manzas. Rebozos. Charpes. Va girando así. Va a pasar todo el tejido para allá y va a suar las hebras de acá. Ahí la voy a cerrar. Voy a tratar de hacer una... Una maletita. Sí, es una maleta que en el recorrido va al caballo. Cuando van a hacer ya que le colocan atrás al caballo. Para llevarlo. Los útiles. El mato. Y son dos bolsitos que se hacen. En las dos puntas te doblan y hacen los bolsitos. Después ya está terminado y para cortarlo. Y ahí ya... Con eso ya terminamos. Y ahí queda una cosa como... Como este tejido que ya está terminado.